Lisa Jam es una mujer de 34 años con un gran sueño, ser una diseñadora de moda. ¿Tienes algún diseño? Lo tengo en la mente, ya usé la prenda. Consigue su trabajo ideal haciéndose pasar por alguien menor. Seré honesta, me sentiré mucho mejor. Y conoce a Sho Jin Wook. ¿No reconoces la voz de la que buscas? Tú. De lunes a viernes a las 5 y 45. Belleza Juvenil por Wilax. Diférenciate.